El Stonewall Inn abrió sus puertas en Manhattan como un club gay en 1967. La música era la razón por la que los hombres y mujeres LGBT se reunían olvidando por un momento la estricta aplicación de las leyes contra los homosexuales. Pero el 28 de junio de 1969, la policía hizo una redada que terminó en disturbios y dio origen a la celebración del Día del Orgullo Gay. La relación entre la música y el movimiento LGBT tuvo un gran auge en la década de los 70s y ha logrado mantenerse vigente hasta la actualidad. Siento que la música me ha dado a mí todo, todo el clima, ha sido como mi elemento en el cual yo me he desarrollado como ser humano. En la década de los 80, la agenda política del movimiento LGBT se enfocó en acceder a tratamientos contra el VIH. En los 70s y 80s se presentaron al mundo diversidad de letras y sonidos que manifestaron los sentires del movimiento gay. Surge entonces la música queer como una plataforma de ruptura y de revolución que muchos artistas han usado para romper los esquemas convencionales. La música para mí básicamente es un espacio de crecimiento, un espacio de expresión. Cuando uno coquetea con ese famoso mainstream que fue lo que pasó con mi proyecto anterior, se mueven unas energías un poco turbias y se empieza a sentir mucho la presencia de la ambición y el tema del dinero y la popularidad. Sentí que en algún momento, cuando viví todo eso en medio de ese proyecto, sentí como estaba perdiendo el primigenio que tenía para hacer música. Desde un momento que me asistí absolutamente de esto y coincidió con un problema interno allí con mi ex compañera de proyecto y además sentía una presión muy grande cuando quería ser yo, cuando quería vestirme como quería y cuando publiqué unas fotos dando un beso con mi pareja. Eso fue bastante un contenido muy pesado porque a mí me seguían personas menores. Perdimos un contrato con una marca ahí grandísima que es conocidísima. Muchos de los compositores más influyentes del siglo XX fueron tildados, perseguidos y hasta censurados por sus orientaciones sexuales. Músicos como Pieter Illich Tchaikovsky, Leonard Bernstein, Wendy Carlos y Camilson Sons marcaron la historia de la música e integraron en ella elementos innovadores y disruptivos que cambiaron el rumbo de la llamada música clásica. El hecho de estar escribiendo canciones que hoy día hasta me da pena contar, pero con mi banda de rock, cantando una relación con una chica que no existía, realmente era un chico, pero entonces yo hablaba de ella para no decir que era un L. Y por otro lado, la estética que manejo, que ha sido como un elemento supremamente disfrutivo, porque me dicen, pero por qué si tu música es tan suave? Entonces eso me acompañaba hasta el momento, pero después viene ya a asumirme, salir del clóset, asumir mi sexualidad. Entonces es un revuelto entre punk y una cosa muy, una estética muy feminizada muchas veces. Lo queer en el entorno de la música posee un carisma activista y crítico en torno a la construcción de la identidad, ya que queer es el término que se usaba para la opresión de los homosexuales. La música queer ha superado estas hostilidades y ha tomado la iniciativa de representar todo lo que está fuera de lo heterosexual, blanco y masculino. Para mí la música queer en este momento es casi toda la que se sale de ordinario y sobre todo la que celebra mucho el ser humano en una esencia muy pura, más allá del género, que es una frontera más que nos hemos puesto. El género, la sexualidad, la genita, todo eso se convierte en una especie de estorbo cuando uno fluye y se mueve libremente de ahí. Entonces es queer porque entonces como se maquilla y se pone una peluca o se pinta las uñas, entonces es queer. Sí, y todo lo que pudo ser un David Bowie o todos los que visitaron el glam que era feminizarse de alguna manera, entonces fuimos a parar a la fosa común de lo que llamamos queer. Actualmente la música que identifica al movimiento LGBT conserva intacto su carácter libertario, irreverente, visionario y sobre todo ha logrado conquistar a nuevos públicos. La música queer rompe con los esquemas convencionales y permite que los artistas desarrollen propuestas innovadoras usando sus letras y sonidos como medio de denuncia y expresión.